The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones También seguirnos en Instagram para que participes en nuestros concursos El ex Grandes Ligas José Rey Que muchos lo conocimos por la gran chispa que tenía en el terreno de juego Y su velocidad no jugaba desde el año 2018 Y muchos a sus 37 años esperábamos que hiciera o anunciara su retiro de manera formal del béisbol Pues así fue Hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde expresó lo siguiente Después de 16 temporadas en las Grandes Ligas de MLB Estoy anunciando oficialmente mi retiro Cuando era niño en República Dominicana nunca hubiese soñado con lograr todo lo que tengo a través de este increíble juego Quiero agradecer a Dios por todas mis bendiciones Ningún hombre puede lograr el éxito solo y con eso en mente tengo muchos que me gustaría agradecer Comenzando con mi mamá y mi papá Han estado allí para mí durante todas las altas y bajas Lo bueno y lo malo Y siempre me consideraré bendecido por su apoyo y amor Quiero agradecer a los Mets Nueva York por darme la oportunidad de convertirme en un jugador de béisbol profesional Y por traerme de regreso al final de mi carrera como jugador A los fanáticos de los Mets ¿Qué puedo decir? Nunca obtuvimos el anillo que esperábamos obtener Pero no puedo imaginar jugar frente a mejores fanáticos en todo el mundo Su pasión y energía siempre me elevaron más y por eso siempre estaré agradecido También quiero agradecer a los Marlins de Miami y los Blue Jays de Toronto Sus grandes fanáticos al igual que a todos mis compañeros También quisiera agradecer a mis agentes Peter y E. Granberg Y a mi compadre Chris Leibel por todo lo que han hecho por mí en las últimas dos décadas Todos mis amigos viejos y nuevos De corazón, ustedes saben quiénes son Por último, pero lo más importante Quiero agradecer a mi esposa Katherine así como a mis hermosas hijas Katherine, gracias por estar siempre a mi lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!